Y muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Un Chinero Cocina con su mamá 2.0 El día de hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer, po? ¿De qué cosa? ¿Cómo que de qué cosa? ¿A los tallarines? Sí, po. Ah, tallarines dulces. ¿Tallarines dulces? Sí, dulces. Tallarines dulces. Son ricos. Así que vamos a ver qué tal que haré estos... ¡Habla nomás! Así que vamos a ver qué tal que haré estos fideos dulces que dice mi madre. Esa va a parecer una preparación bastante sencilla de realizar y con ingredientes que puedes encontrar automáticamente en tu casa. Lo único que probablemente no tengas sea la crema que vamos a utilizar. Sí, ahorita ahorita. Oye, y pasar ajo allá. Te dije que la otra hueá tenía suficiente ajo. Está rico, pero para espantar a los vampiros. Los ingredientes para hacer los tallarines dulces son los siguientes. ¿Tallarines? ¿Tallarines o espagueti? La misma mierda. Mientras sea masa. Leche. Leche puede ser... Sin la marca. Leche puede ser normal, descremada, semidescremada, como ustedes la quieran ocupar. La idea es que sea leche. Azúcar. ¿Azúcar? ¿Por qué te vas para este lado de la imagen? Déjala al medio. ¿Ahí? ¿Ahí? Ya, ya, mamá. Ya, azúcar. Basta. Crema. Porque quede claro, esta es la crema espesa. No es la crema esta que parece como crema chantilly, la que ocupa a la gente para ponérselo en ciertas partes del cuerpo. No. Esta es crema espesa, la que generalmente venían tarros metálicos. ¿Por qué me la sacas de la mano? Porque yo quiero tenerla. Es la crema espesa. ¿Quién anda por ahí? ¡Tani! Este no es el lugar para los mininos, ¿ah? ¡Bájate! Porque aquí se cocina. Ya. ¿Tú sabes que no? ¿Y se enoja? No, es que sabe que no tiene que estar ahí. ¡Me te hizo! Ya, ahora vamos a preparar los tallarines dulces. No, pero da una pausa y después habla. Ya. Uno, dos, tres. Una pausa. Vamos a preparar los tallarines dulces. Vamos a preparar los tallarines dulces ahora con mi madre. Es súper sencillo esta preparación. Es bastante extraño y vale decir de que esto no es un postre. No, es comida o un plato de fondo. La ensalada de pan es la entrada, la ensalada. Y este es el segundo plato. Se preguntan qué mierda como yo comía en mi casa. Bueno, ahora entienden por qué salía así. Mientras yo no me daba cuenta, mi madre se le ocurrió la magnífica idea de... Puedes ponerlo para el otro lado. Va. ¿Y por qué? Pollito te veo desde ahí. Mi madre me conversaba, le empezó a poner el agua a la olla. Entonces, ¿cuál es el primer paso, mamá? Por favor, explícale a la gente. Hervir agua y después que hierva, colocarla en una olla. Ya. Ya. Se la coloqué todo, ¿no? ¿Por qué tiene un reloj tu tetera? ¿Va a ver la hora? Ni ve la hora de temperatura. Herví el agua en el hervidor eléctrico. Y ahora la eché aquí en la olla. Y hay que esperar que vuelva a hervir de nuevo. Y después que hierva, se echan los tallarines. Ya está el agua hirviendo nuevamente, como mi madre dijo. Ya que como ella llegó y sacó el agua del hervidor y ni siquiera le preguntó si el agua estaba lista. Porque el agua ni siquiera se había terminado de hervir en el hervidor. Tuvimos que esperar a que hirviera de nuevo en la olla. Así que madre, cuéntame. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a echar los tallarines en la olla. No sé cuántos poner. ¿Tú cómo sabes estas recetas y no tienes ni idea de qué estás haciendo? ¿Qué se hizo? Tú misma me dijiste que no tenías ni idea de qué estabas haciendo. ¿Estás segura que este plato no es un postre? No, no es postre, es comida. O sea, los postres también son comida. Es plato de fondo. ¿Viste? Ahí está todo acostadito ahora. Entonces, mientras se preparan estos fideos, así convencionalmente como tú lo haces en la casa. No se les pone sal, no se les pone nada. ¿No se les pondrá azúcar ahora? ¿O de no? ¿Cómo se te ocurre? Pues si para algo tienes el azúcar. ¿Cuándo se le pone el azúcar? Pero, espérate, pero se va a estar acelerados. Recién los pusimos a cocer. Hay que cocerlos y después que estén cocidos hay que botarles el agua. Y ahí le ponemos todos los aliños, pues. Ya, ok. Apagué los fideos porque mi madre se le ocurrió la magnífica idea de ir al baño. No sé si estarán listos los fideos o no, pero me dijo 7 minutos. En realidad ni siquiera puse el cronómetro, así que no tengo idea si lo hice bien o no. Mamá. Le sacamos el agua entonces a estos fideos. Ahora vamos a echar leche. Ya, echarle la leche. ¿Cuánta leche se le echa? No sé, hay que ir calculando. Ah, ya, muy bien, súper bien. ¿Pero cómo tiene que verse? Bueno, ahí vamos a ver cómo se va a ver, po. Déjame echar cómo se echa nomás, ya. Déjame escuchar cómo se escucha. Eso. Ya, se prende el fuego también. ¿Hay que volver a calentar eso? Sí, obvio. Ahí, que quede como... Tipo como sopita, ¿cachai? ¿Por qué te gusta cocinar en el de más atrás y no en el de adelante? No sé. A lo mejor porque tú tienes enfocado atrás. Tú sí dijeras, como tienes enfocado, lo dejo aquí mismo nomás. La idea es como para que quede como... Yo iría remojado. Ya, y una vez que... Ahora vamos a echar un poquito de crema. Súper calórico. Se le echa la crema. Sí. ¿Cuánta crema? No sé. Tampoco ya. Muy bien, súper bien. Hierba, que hierba. Y vamos a ir echando azúcar también. ¿Para qué te pregunto cuánto azúcar? Porque tampoco vas a tener idea. No, tampoco. Es que uno tiene que ir probando, po. Entonces tiene que quedar dulce. Y cómo se vayan colocando los ingredientes no influye. O sea, tú puedes... Bueno, siempre es obvio que tienes que colocarle la leche primero, una vez echar el azúcar con los... Ya, pero entonces yo puedo echar la crema con el azúcar y la leche y después le echo los fideos crudos. Dijiste que el orden no importaba, po. Me está higüeyando. Ya, azúcar. Eso sal, mamá. Me está. No, no, ¿de dónde la viste? Ya está hirviendo este. Mira, probando, probando. ¿Y cómo sabe cuándo está listo? No sabe tampoco. No, tampoco. ¿Sabes por qué está encendido el fuego? Lo tengo encendido como para que todo se... ¿Mezcle? Todo se mezcle. Los tallarines como que se le compenetre todo la crema y la leche. Ajá. Y se espese, y quede espesito, ¿cachai? Ya. Y la crema más que nada se le echa como para que esté quieto, como un poquito más espesito. No me veo muy espeso que digamos, ¿ah? No, pero espérate, po. Madre, cuéntame. ¿Cuánto ha pasado como 15 minutos aproximadamente entre que la leche, que ponerle más azúcar, más crema? ¿Cómo tiene que saber esto para que la gente sepa cuando está listo? Tiene que quedar bien dulcecito. Bueno, hay gente que a lo mejor no le va a gustar mucho que sea muy dulce. Que se vea así como que el tallarín está como impregnado de la... A ver, vamos a hacerle un... De la leche y la crema, ¿cachai, o no? A ver. Que está impregnado, que al principio no estaba impregnado, ahora sí. O sea, tiene que... O sea, en resumidas, ¿cuánto se tiene que ver que el fideo haya absorbido tanto lo que es la leche, la crema, el azúcar, que se vean más blancos? Claro, claro. Se nota que lo ha absorbido. Pero en todo caso, ahora cuando ya lo apaguemos, esto ya hay que apagarlo, ¿ya? Después de un rato que quede ahí reposado, esto va a espesar. Va a quedar más espesito todavía y más rico todavía porque los tallarines van a absorber más todo. Y este personaje, ¿qué hace aquí? Está viendo las sombras de mi pelo, miren. Jugo de la leche y de la crema, ¿cachai? Y del azúcar. Lo va a absorber más el tallarín y se va a espesar más y va a quedar todo más rico. Más sabroso. ¿Y qué sabor tiene esto? ¿Cómo lo explico? Un tallarín dulce, vos. Y ahora vamos a preparar también lo que es el plato de los fideos dulces. Ay, me duele la espalda. ¿Te duele la espalda? Sí. Ay, qué bueno. Y bueno, también ha llegado el momento de finalmente probar esta extrañeza culinaria que son los fideos dulces. Que mi madre dice que es plato de fondo, no es postre. No tengo cresta idea en qué universo mi mamá está trabajando. Primero viene con una ensalada de pan y ahora viene con unos fideos dulces. Vamos a probar esto, pues. Vamos a ver qué tal está. Yo te voy a enseñar. Ahí, pones el tenedor ahí. Ya. Y así. Y todo esto, te lo echaste en la boca. ¿Todo? Todo. No, no, todo. No sé. No sabía, no sabía. ¿Whip, whip? No. Ay, me voy a adorar. Es que ten cuidado los tallarines se te van a ir para los plumones, hombre. Traga, 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 traga. ¿Whip, whip, whip, whip? Está bueno el whip, 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 whip. Está muy bueno esto, increíblemente, aunque no lo crean. Esto está muy rico. Extrañamente el fideo está como suavecito, le da un toque diferente al que sea dulce. Y el tema de la crema le da una espesura también diferente. Creo que este quedó literalmente bueno en su punto. ¿Todo? Está bueno. Está bueno, lo volvería a hacer. Está bueno. Ah, y lo otro que se puede hacer no solamente con tallarines, cualquier fideo. ¿Whip, whip, whip, whip? ¿Whip, whip, whip? ¿A ver cómo era? ¿Whip, whip, whip, whip? ¿Whip, whip, whip? Y muy bien, amigos, amigos, nos veremos en una... ¿Le puedo convidar? ¿Le voy a convidar, ah? ¿Whip, whip? ¿Abran la boquita? Y muy bien, amigos, amigos, nos veremos en una siguiente entrega de Un Chileno Cocina. Esta es la última entrega que tengo con mi madre, ya que no hay tiempo suficiente entre compartir con ella y seguir cocinando y haciendo videos. Así que, madre, muchas gracias por tu participación. Esperemos que una siguiente venida a Santiago o cuando yo vaya a Timuco hagamos una siguiente edición. Díganme qué tal les pareció este video, ojalá dejándole un me gusta y un like acá abajo. También recuerden suscribirse y darle a la campanita de YouTube. Y cuando le pongan la campanita, ponle activar todas las notificaciones para que le lleguen todas las cosas. ¿Puedo la campanita de ahora nomás o siempre existió? No, la campanita existe hace un tiempo. A YouTube, es que YouTube dijo, ¿sabís qué? No es suficiente que la gente se suscriba a tu contenido. Ahora, aparte, tienen que activar la campanita de YouTube para que te avises que tú subes un video que haces algo en internet. O sea, ¿de qué mierda sirve? Suscribíse al canal si no tienes la campanita activada. No sirve ni de mierda. Claro. Si estás suscrito a este canal, activa la campanita, hermanito. Te lo agradezco. Y nos veremos en una siguiente entrega de Un Chileno Cocina. ¡Wip, wip! ¡Wip, wip! ¡Chao! ¿Están buenos los tallarines? ¿Están buenos las weas? Sí, están medio fríos nomás, pero... ¿Qué? ¿Tienes tallarines?